Muchos nos habéis pedido que hagamos un vídeo hablando de la Murcia Saudita. En las últimas semanas, todos los medios de España han estado hablando de este gran proyecto. Parabia Saudita quiere crear una réplica de la ciudad de Murcia. Y creedme, esto es sólo el principio. Los saudíes quieren construir incluso su propio parque jurásico. Habéis oído bien. Es probable que en el año 2025 podáis visitar un parque con dinosaurios robóticos reales. Y lo que es más sorprendente es que esta es una de sus estrategias para evitar la ruina absoluta. Y no, no me he vuelto loco. Cuando pensamos en Arabia Saudita pensamos en jeques millonarios, rascacielos y los lujos más extravagantes. El petróleo ha convertido este país en una de las mayores potencias del mundo. Sin embargo, este país está cada vez más cerca del colapso económico. Y digo colapso con mayúsculas. Arabia Saudita podría convertirse en la próxima Grecia o incluso la próxima Argentina antes de que termine esta década de 2020. Los que seáis veteranos seguidores de VisualPolitik ya sabéis muy bien por qué. Llevamos años cubriendo la crisis de Arabia Saudita y en general del Golfo Pérsico. Básicamente casi toda la economía de este país depende del zumo de dinosaurio. El crudo representa casi el 90% de las exportaciones de este país. Y si hay un producto afectado por el coronavirus, ese es precisamente el petróleo. Los precios se han derrumbado y todo apunta a que nunca volverán a estar en esos niveles de más de 100 dólares en los que estaban hace décadas. Así que, a medida que baja el precio del barril de petróleo, bajan todos los ingresos del país. Hablamos de una nación que lleva décadas acostumbrada a vivir en una utopía económica. Para que os hagáis una idea, casi todos los ciudadanos saudíes trabajan para el Estado, en condiciones impensables en otro lugar del planeta. Apenas pagan impuestos y reciben un montón de ayudas del Estado. Pero esos días han acabado y ahora necesitan diversificar su economía. Y aquí es donde entran todos esos grandes proyectos de los que seguro que habréis oído hablar. Megacidades en mitad del desierto, un parque jurásico, taxis voladores y, por supuesto, la Murcia Saudita. Aunque ya os adelanto que, de todos los proyectos que vamos a ver en este vídeo, el de la Murcia Saudita es el menos impresionante de todos. Porque mis queridos amigos de VisualPolitik, Arabia Saudita se está reconstruyendo de arriba a abajo y lo está haciendo como una medida desesperada para evitar la bancarrota. Entre medias hay inversiones disparatadas y, sobre todo, montones de asesinatos. Tal cual como lo oís. Así que la pregunta que hoy nos hacemos es ¿De verdad las megaciidades van a salvar a este país de la ruina económica? ¿Por qué quiere Arabia Saudita poner dinosaurios en mitad del desierto? ¿De verdad van a ser capaces de llevar a cabo semejantes megaproyectos? Hoy vamos a responder a estas preguntas pero antes os tengo que hablar de nuestro nuevo canal de YouTube. Megaproyects, con K de VisualPolitik. En menos de 50 años, la humanidad pasó de comunicarse entre la mayoría de las partes más importantes del mundo a través de cartas transportadas en barcos a comunicarse por telégrafo. Con el paso de los años, el B-52 Stratofortress se ha convertido en mucho más que un simple avión. Es algo así como un castillo volante. Un ejemplo es el proyecto de la estación espacial Freedom, anunciado por Ronald Reagan durante su discurso del Estado de la Unión. En este canal hablamos de los aspectos técnicos de los proyectos más ambiciosos de la historia. Y sí, seguramente hablaremos pronto de algunos de estos megaproyects saudíes pero no nos centraremos en la parte política sino en todos los aspectos de ingeniería que son muy interesantes. De verdad, si os gusta VisualPolitik es porque tenéis curiosidad por entender cómo funciona el mundo que nos rodea. Y en ese respecto, Megaproyects os va a encantar. Contamos detalles prácticamente desconocidos de proyectos como la presa de las tres gargantas en China o la historia de los submarinos Typhoon soviéticos. Básicamente, es como VisualPolitik pero versión ingeniería. En la descripción os dejo los enlaces. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. El espejismo del petrodólar En el año 2017, Mohammed Bin Salman fue nombrado príncipe heredero de Arabia Saudita. Lo primero que hizo nada más llegar al poder fue reunir a todas las élites políticas y económicas del país y encerrarlos en una suite de lujo del Hotel Ritz de Riyadh. Después, les encarceló por corrupción. Desde entonces, Bin Salman es de facto el líder absoluto de Arabia Saudita y tiene una misión muy clara. Modernizar y diversificar la economía del país. El tiempo se agota y Arabia Saudita necesita producir otra cosa que no sea petróleo. La gran pregunta es ¿Qué? ¿De verdad es posible que se creen empresas competitivas en este país? Pues lo cierto es que no. Sí, es verdad. La población saudí es muy joven. El 40% tiene menos de 25 años. Muchos de estos jóvenes podrían ser los próximos Elon Musk o Mark Zuckerberg del futuro. De hecho, muchos de ellos han estudiado en la universidad. ¿El problema? Solo el 20% de los universitarios saudíes han estudiado carreras técnicas. La mayor parte de los estudiantes en este país eligen carreras como Teología, Estudios Árabes o Filología Árabe. Y, como os podéis imaginar, con este tipo de formación es difícil montar un Facebook. De hecho, la mayor parte de las empresas privadas en Arabia Saudita evitan contratar a ciudadanos saudíes. Para que os hagáis una idea, de la población activa de Arabia Saudita, el 35% son inmigrantes que trabajan en el sector del petróleo o la construcción, el 38% son funcionarios y el 15% está desempleado. Solo el 12% de los ciudadanos saudíes trabaja fuera del estado. Y sí, habéis oído bien, el 38% de la población activa trabaja para el estado. Por compararlo, Francia, que también es un país con un estado enorme, está en el 24%. Todo esto significa dos cosas. La primera es que es muy difícil conseguir que se creen nuevas empresas. La segunda es que, en el momento en el que el estado saudí ha dejado de contratar a más funcionarios, los niveles de paro se han disparado. En este año 2020, el paro juvenil está en el 65%. Así que la visión 2030 es, en realidad, el plan desesperado de Bin Salman para modernizar el país. Parte de este plan consiste en un fondo soberano de 382.000 millones de dólares que invierte en empresas. Por ejemplo, Arabia Saudita ha invertido en empresas como Boeing, Facebook o Disney. Pero, si realmente quiere modernizar su país, necesita mucho más que eso. Y como apenas existen sectores económicos más allá del petróleo, Bin Salman ha decidido crearlos desde cero. Como con megaproyectos. Hasta ahora, Arabia Saudita tiene la Meca, que es la capital religiosa del Islam. El plan de Bin Salman es construir nuevas mecas, pero no religiosas sino económicas. La meca del turismo, la meca de la biotecnología, la meca de las energías verdes, la meca de lo que sea. Hablamos de ciudades enteras construidas desde cero. Ciudades que harían que esas nuevas metrópolis chinas de las que tantas veces os hemos hablado en VisualPolitik parezcan un pueblo de los apalaches. Por ejemplo, en la Costa del Mar Rojo, esperan terminar 5 islas artificiales para 2022 y 16 hoteles de lujo. En las afueras de Riyadh, están construyendo Kidilla, que aspira a ser la capital del ocio sano. Es decir, una especie de Las Vegas, pero sin casinos, sin alcohol y sin Elvis Presley. Con todo esto, Arabia Saudita quiere imitar el ejemplo de Dubai, pero a lo bestia. Sin embargo, la auténtica joya de la corona es la ciudad de Neom. Vamos a hablar de esto más adelante y os vais a tener que agarrar a la silla porque no habéis visto nada parecido en vuestra vida. Y ya sé lo que estaréis pensando ahora. En este momento, es cuando ahora os vamos a contar cómo el coronavirus ha dado al traste con todos estos proyectos ¿Verdad? Pues lamento deciros que os equivocáis. Entre la austeridad y la megalomanía Al igual que casi todos los países del mundo, Arabia Saudita también ha tenido que sacar un coronarrescate para todas las pequeñas empresas que han tenido que cerrar durante el confinamiento. Hablamos de más de 32.000 millones de dólares que han disparado los niveles de deuda. Y esto explica noticias como esta. El IVA en el Reino de Arabia Saudita sube al 15% desde el 1 de julio de 2020 Ya sé lo que estaréis pensando ¿Un IVA del 15%? ¿De qué se quejarán? Tampoco es para tanto. Lo es si tenemos en cuenta que antes estaba en el 5% y que hasta el año 2018 Arabia Saudita no tenía IVA. O sea, que de la noche a la mañana, el gobierno se ha visto obligado a triplicar el IVA y, por supuesto, también han recortado casi todas las ayudas que daban a los funcionarios. Sin embargo, una cosa es el gasto corriente, donde sí que han hecho recortes, y otra, la inversión. Con o sin coronavirus, Arabia Saudita necesita empezar a producir algo más que petróleo. Y uno de los sectores por el que apuesta es el inmobiliario. Atentos. Parte de los objetivos de la visión 2030 de Bin Salman es que el 70% de los saudíes tengan una vivienda en propiedad en 2023. Todo esto implica que el gobierno esté construyendo nuevas zonas residenciales por todas partes. En el caso que nos ocupa, el de la Murcia Saudí está financiado tanto por el gobierno saudí como por el gobierno de China. La primera fase son casi 6.000 viviendas nuevas y ya se han vendido el 90%. Recordad que el 40% de la población saudí tiene menos de 25 años y necesita una vivienda. Así que construir nuevas zonas residenciales es prácticamente una necesidad en este país. En este caso, el proyecto de la Murcia Saudita no es ni siquiera una réplica de la ciudad de Murcia como han dicho muchos medios. Sí, es cierto, se han inspirado en esta ciudad y han decidido usar el nombre por una razón meramente marketineando. Pero creedme, más allá de viviendas de superlujo, ríos artificiales y muchísimas mezquitas, todo esto no son más que zonas residenciales. Proyectos, hasta cierto punto, razonables. Al menos si los comparamos con la joya de la corona. La auténtica apuesta personal de Bin Salman. Lo que podríamos llamar el proyecto más ambicioso de la historia de la humanidad. Ahora mismo, lo vamos a ver. LA CIUDAD DEL FUTURO Os presento la ciudad de Neom. Todavía no existe pero, supuestamente, en el año 2030 el mundo entero se maravillará con la ciudad más grande del mundo construida desde cero en mitad del desierto. Hablamos de una ciudad de 26.000 kilómetros cuadrados. Es decir, 33 veces más grande que toda la ciudad de Nueva York. Imaginad todo el territorio que ocupa un país como Bélgica, entero, cubierto de arriba abajo con rascacielos. Neom aspira a ser la meca del turismo, la tecnología, la biotecnología y un montón de cosas más. Todo ello, por supuesto, con cero emisiones de CO2 a la atmósfera, verde, ecológico, medioambiental, sinérgico, holístico y 2.0. Por cierto, que no deja de ser curioso que en el país del petróleo y los combustibles fósiles ahora quieren hacer una ciudad libre de emisiones de CO2. Pero eso es otra historia. Y diréis ¿Pero por qué? ¿A quién se le ocurre construir la ciudad más grande del mundo en mitad del desierto? Pues, por raro que os suene, en principio podría tener un sentido económico. Atentos a este mapa. Si os fijáis, Neom está, o estaría localizado, en la costa del Mar Rojo, que es por donde pasa el 20% del tráfico marítimo del mundo. Fácilmente podría ser un hub logístico. Además, sería el paraíso fiscal definitivo, porque podría llegar a plantearse crear una zona sin impuestos de ningún tipo. Una zona económica especial, independiente del gobierno de Arabia Saudita y gestionada directamente por Mohamed Bin Salman. Si a todo esto le sumamos que el país entero se volcaría en financiar las primeras construcciones, tenemos un buen sitio para invertir. Y diréis ¿Y de verdad no vive nadie en este terreno? ¿De verdad pueden empezar a construir ahí sin tener que comprar las parcelas? Pues lo cierto es que es una zona prácticamente despoblada. Los únicos habitantes de esta región son una tribu nómada, los Huwaiti Al. Pero pensadlo bien, estamos hablando de Arabia Saudita, un país donde los derechos humanos son opcionales. Para Bin Salman, desplazar a todos estos nómadas es tan sencillo como decir ¡Largaos de aquí o mando al ejército! Y diréis ¿Pero cómo de ambicioso es este proyecto? Pues al menos sobre el papel, la idea es que Neon tenga un parque jurásico con dinosaurios robóticos. Pero esto no es todo. También han dicho que van a tener una luna artificial. ¿Qué dirás? ¿Para qué quieren tener una luna artificial? ¿Qué retorno de inversión puede darte una luna artificial? Pues no lo sé. Pero Bin Salman ha dicho que quiere una luna artificial ¿Y qué va a hacer en las playas? Pues a ver, las playas en sí mismas ya son bonitas. A todos, sobre todo a los que venimos de interior, nos encanta ver el mar y nos podemos quedar horas ensimismados viendo las olas. ¿Pero y si hiciéramos que las olas brillaran? Pues Neon también va a tener olas que brillan en la oscuridad. Puede que os parezca increíble, pero es posible conseguir que el mar brille en la oscuridad. Por lo visto, existe un tipo de alga unicelular que, cuando se reproduce sin control, genera una toxina que brilla en la oscuridad. Si buscáis por Internet, podéis encontrar imágenes increíbles en las costas de Taiwán o de California, donde ya han sufrido plagas de este tipo. Se trata de un fenómeno espectacular pero, a la vez, un auténtico problema. Porque, como su propio nombre indica, esta toxina que brilla en la oscuridad es tóxica. Es decir, que mata a toda la flora y fauna del agua. No sé muy bien cómo casa esto con la idea de hacer una ciudad completamente verde, carbon free, ecológica, holística y 2.0 pero cualquiera se atreve a discutir con Bin Salman. Y diréis ¿Y cómo van a ser las carreteras? ¿Qué van a hacer con todos los coches para evitar que contaminen la atmósfera? ¡Pues atentos! No quiero carreteras ni pavimento. En el año 2030 tendremos taxis voladores. Frase atribuida a Mohammed Bin Salman Y todo esto es sólo una muestra de todo lo que quieren hacer por esta ciudad. Los colegios por supuesto que tendrán profesores que darán clases a través de hologramas. Las calles se limpiarán por robots y habrá cámaras en todas las esquinas monitorizando a los ciudadanos. Todo esto no son exageraciones. Son cosas que están planificadas. Para que os hagáis una idea, el propósito de Neon es crear el modelo de lo que será la humanidad en el futuro. Y Bin Salman está más que listo para hacerlo cueste lo que cueste. En el momento en el que hacemos este vídeo, Neon ya tiene un aeropuerto construido y funcionando. Acaban de construir una planta de desalinización de agua con capacidad para procesar 50.000 metros cúbicos de agua al día. Y pese a la corona austeridad, Arabia Saudita ya ha firmado un montón de contratos con constructoras entre marzo y septiembre de este año 2020. Pero la gran pregunta que todos os estaréis haciendo es ¿Pero cuánto cuesta esta monstruosidad? Pues agarraos a la silla porque el presupuesto para construir Neon desde cero es de 500.000 millones de dólares. Es decir, el equivalente al PIB entero de Bélgica. Como os podéis imaginar, la idea de Bin Salman no es financiar todo esto de su propio bolsillo. Arabia Saudita da el primer paso pero el resto de todo ese dinero debería venir de inversiones internacionales. A fin de cuentas, ¿Quién no querría invertir en un proyecto tan prometedor y con tantísima rentabilidad? ¿Quién no quiere tener taxis voladores? Pues ahora mismo lo vamos a ver. MATAR ES UN MAL NEGOCIO Por raro que suene, cuando Bin Salman anunció el proyecto de Neon en el año 2017, mucha gente dijo que se sumaría. Y no hablamos de millonarios cualquiera. Richard Branson dijo que quería invertir en Neon. Y Norman Foster, uno de los arquitectos más famosos del mundo, también dijo que quería construir los primeros rascacielos de la ciudad. Fin de cuentas, por disparatada que suene esta idea, no deja de ser un proyecto muy inspirador. Sobre todo si eres Richard Branson y Norman Foster. ¿Quién no querría ser el primero en construir una ciudad con taxis artificiales y dinosaurios? Pues sí, en el año 2017, Neon parecía una buena idea. Pero en el año 2018 ocurrió algo que cambió la percepción de este proyecto para siempre. La CIA concluye que el príncipe heredero saudí ordenó el asesinato de Khashoggi. Ya os he dicho que Bin Salman no tiene reparos en meter en la cárcel a toda la élite política de Arabia Saudita. Además, en el año 2017, Bin Salman secuestró al primer ministro libanés. La historia completa la tenéis, por cierto, en un vídeo de VisualPolitik, por si os interesa. Pero esto ya es otro nivel. Hamal Khashoggi era un periodista del Wall Street Journal muy crítico con Bin Salman. Un día, entró en la embajada saudita en Turquía y salió cortado a trocitos. En bolsas de plástico. Literalmente. Bin Salman ordenó que lo mataran y lo descuartizaron. Como os podéis imaginar, cualquiera que hubiera estado interesado en hacer negocios con Bin Salman abandonó la idea en este momento. No es ya por una cuestión de ética. Es que es pura supervivencia. ¿De verdad os atreveríais a hacer una reunión de negocios con Bin Salman sabiendo que os pueden matar en cualquier momento? De hecho, eso mismo es lo que dijo Bin Salman en 2018. Nadie invertirá en el proyecto NEOM en los próximos años. Mohamed Bin Salman Y os pregunto ¿Qué haríais si todos los inversores los dan la espalda porque tienen miedo de que les vayas a matar? Tal vez una buena idea sería dejar de matar a la gente que te rodea ¿Verdad? Pues Bin Salman decidió llamar a los familiares de Khashoggi para que se hicieran una foto oficial con él. Después prohibió al hijo de Khashoggi que se marchara de Arabia Saudita. Y los asesinos personales de Bin Salman, el llamado Escuadrón Tigre, sigue amenazando a todos los activistas saudíes que viven en el extranjero. Mientras tanto, para limpiar su imagen, Bin Salman se ha dedicado a organizar eventos deportivos en NEOM. Como la ciudad todavía no está construida y no tiene grandes estadios, en lugar de competiciones de fútbol, ha organizado competiciones de deportes de riesgo. Wakeboard, parapente, hombre ardilla… todo lo que os podáis imaginar. Pero no sólo eso. Recordad que NEOM es la ciudad del futuro. ¿Y cuál es el deporte del futuro? Exacto. NEOM FIRMA UN CONTRATO PARA CONVERTIRSE EN UN HUB GLOBAL DE E-GAMING Tal cual como lo oís, en el año 2019, Bin Salman firmó un contrato para patrocinar los mundiales de sports como Dota 2 o League of Legends. Sin embargo, este plan no ha salido como pensaba. ¿Por qué? Pues bien, ¿recordáis esa tribu que vive o vivía en los terrenos donde estará la ciudad de NEOM? Es la tribu de los Huguaytial. Y muchos miembros de esta tribu no quieren dejar la tierra en la que han vivido durante siglos para la construcción del proyecto. En otros países, cuando estas cosas ocurren, hay juicios y los gobiernos terminan compensando a los propietarios con grandes sumas de dinero. Es una cosa que se llama propiedad privada. Sin embargo, la propiedad privada en Arabia Saudita es, como los derechos humanos, un asunto opcional. Las fuerzas saudíes matan a un hombre que no quería dejar su propiedad. Abdul Rahim al-Hwaiti ha sido supuestamente asesinado después de que se negara a dejar su propiedad para la construcción de un megaproyecto en el Mar Rojo. Mientras tanto, muchos activistas de esta tribu que viven en otras partes del mundo dicen que están recibiendo amenazas de muerte de todo tipo. El Escuadrón Tigre les manda supuestos mensajes como… No piensas que por vivir en Londres estás seguro. Y todo esto explica que los sports también hayan abandonado a Bin Salman. En este caso, han sido los propios trabajadores de LEG, es decir, el torneo europeo de League of Legends, que han hecho una huelga para obligar a que Riot Games cancele todos los contratos con Arabia Saudita. Y, por supuesto, Riot Games les ha escuchado. Hasta ahora, había algunos sponsors problemáticos como Shell o KitKat, por ejemplo. Pero esto es otro nivel. Esto es un proyecto para construir una mega ciudad directamente supervisada por un líder despótico de un país que asesina a periodistas. Creo que esto ha sido el punto de ruptura para un montón de gente. Devin Piratechnics Young, comentarista deportivo de League of Legends. A estas alturas, el mensaje del mundo entero a Bin Salman es bastante claro. Deja de matar a gente. Puede parecer que he dicho una obviedad. Incluso puede que penséis que es tan obvio que es una broma de humor negro. Pero lo cierto es que, para Bin Salman, esto no debe de ser ninguna obviedad ni muchísimo menos. En esta situación, donde el mundo entero le está dando la espalda, Bin Salman no se está planteando dejar de matar a gente ni muchísimo menos. Al menos, en el momento en el que hacemos este vídeo, no hay ningún anuncio que diga que Bin Salman vaya a anular al Escuadrón Tigre ni que se plantee dejar de matar a nadie. Todo lo contrario. Después de todos estos asesinatos y todos estos contratos cancelados, Bin Salman está aprobando por una estrategia distinta. Contratar agencias de comunicación. En junio de 2020, Arabia Saudita ha anunciado contratos por valor de 3 millones de dólares con dos agencias internacionales de relaciones públicas, Burson-Conan Wolf y Ruder Finn. Francamente, por muchas campañas de comunicación que haga, dudo mucho cómo se pueden blanquear los asesinatos. Pero, aparte de las violaciones de derechos humanos, Arabia Saudita todavía sigue con el mismo problema económico. Pensadlo por un momento. En realidad, Bin Salman está contra las cuerdas. Por un lado, necesita sacar adelante este proyecto como sea. Toda su imagen pública está ligada al éxito de NEOM. Todos los planes de diversificación de Arabia Saudita están ligados a NEOM y a todos estos megaproyectos. Y sin el apoyo de inversores extranjeros, es difícil pensar que pueda llevarlos a cabo. Los trucos financieros que ha estado utilizando hasta ahora no van a servirle en este caso. Por ejemplo, como ya os contamos en anteriores vídeos de VisualPolitik, la salida a bolsa de Aramco le dio 26.600 millones de dólares. Pero ese dinero vino casi en su totalidad de los propios ciudadanos saudíes que compraron acciones prácticamente obligados por el gobierno. El objetivo de esta operación era conseguir dinero de fuera del país. Y en ese sentido, la OPV de Aramco fue un auténtico fracaso. Ahora no necesita conseguir 26.600 millones sino 500.000 millones de dólares. Así que la pregunta es para vosotros ¿De verdad llegaremos a ver un parque jurásico en Arabia Saudita? ¿De verdad queréis que este megaproyecto, que esta megacidad de NEOM, es una buena inversión? ¿O tal vez será la ruina definitiva de Arabia Saudita? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribíos a VisualPolitik y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. También recordad visitar nuestro nuevo canal Megaprojects donde hablamos de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la historia de la humanidad. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto. ¡Gracias!